Vamos a cantar todo con las manos de arriba La romántica, las enamoradas, las melancólicas A ver, vamos levantando la manito Siga el desafío, sin miedo, aquí en TROPY SHOW Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Y si las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas No tengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen Al pensar que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me dices cuando despieres Despierta y acomodado en tu pecho Antes que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acerca susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Estoy sintiendo el fuego Me voy perdiendo en tu cuerpo Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieren abatir Sentar en tus ojos Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Ver en tu rostro cada día De ser esa semilla Real soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Desafío Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Qué más dará lo que diga? ¿Qué más dará lo que piense? Si estoy loco es cosa mía Ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar La luz del sol Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieren abatir Sentar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Y vencer esas tormentas Que nos quieren abatir Sentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir